Intensidad al máximo en el encuentro, no podía ser de otra manera, cuidado ese control de Vitolo, tiene a dos jugadores, tiene a Crondelli, también a Gamiro, Gamiro con el tacón y falla Crondelli, tuvo el Sevilla el 1-3, la que falló el danés Crondelli. Aquí vemos que bien lo hace Iborra abriendo para Vitolo el control espectacular del 20, el toque de espuela de Gamiro.